La tecnología es una gran aliada de la publicidad y en este caso los protagonistas son los actores de una de las series más rentables y reconocidas de toda la historia. ¿Te imaginas que Rachel, Joey, Chandler y el resto de los amigos de Friends se tomaran el café en un Starbucks en lugar de Central Perk? Estamos a punto de verlo. Una nueva tecnología insertará digitalmente publicidad por emplazamiento actual en viejas series de televisión. La idea es utilizar la tecnología para contenido ya emitido. Ha sido creada por dos agencias de publicidad que aseguran que atraerá una inversión de 25 millones de dólares en un año. A futuro se buscará usar esto para programas antiguos como Episodios de Friends donde los productos se pueden insertar en el contenido pixel por pixel y con elegancia lo que crea nuevas posibilidades para las marcas. Este invento ayudará a contrarrestar la pérdida de ingresos en plataformas de streaming por el uso cada vez más frecuente de bloqueadores de anuncios. La publicidad se integra en el video que estás viendo, ya sea online u offline, para que no puedas saltearla. Los anunciantes también podrán segmentar la publicidad según la audiencia, es decir, mostrar diferentes productos para diversos espectadores y de esta forma hacer que el anuncio sea más efectivo.